La canción, idea original, Román Padilla Mi compa Cristian Cristian, ¿qué? Armenta Lalo Álvarez Lalo Álvarez Yerandi Echeverría Sosis Mesa Choy.com De la Sierra La canción que se compuso en estos momentos Venimos de dónde compa Te confundí, nos la aventamos en el tramo De Obregón A Masiaca De Obregón a Masiaca De Obregón a Masiaca ¿Qué experiencia le da a esta cosa, compa Lalo? Y ese que no me había tocado En bola y sobre todo con estos Caballones, con poner una rola Gracias por la oportunidad De compa Lita, ¿qué experiencia le da a esta chingadera? No, pues aprenderte los grandes Siempre ligado a los A los clásicos No, pues siempre me gusta su música Entonces, o sea Estar con ellos significa mucho ¿Y usted cómo pasó así? ¿Cómo fue algo bien chingón? Estamos creando música Que es lo que nos gusta Y pues Ánimo Puro para adelante ¿Y usted, compa, qué pedo? No, pues se da cuenta uno Que entre varias Varias personas La lluvia de ideas Está muy cabrona Y pueden salir cosas buenas ¿De qué experiencia le queda entonces de esto? Que En las colaboraciones En las composiciones Son buenas las ideas De cada persona Porque se encuentra algo diferente Exacto Cada cabeza es un mundo Y ahí sale algo diferente Totalmente Simón, simón Y yo lo Bueno Yo lo que quisiera Dejar agregado aquí En esta madre Es que toda la gente Que haga música Por algún grupo Que haga algo Traten de hacerlo siempre así No necesitan que Compositores les compongan Yo últimamente Me he dado cuenta Que Que la La imaginación Puede volar Y tú tienes el resultado De lo que tú quieres grabar Entonces Si un día tú te pones Nomás Búscate gente Con la que Embones Pues Que con la gente Que Que haga click Pues de repente Hay uno más mandón Que otro La chingada Pero De alguna manera Es buscar Nomás Que es la cuestión Pero Pero aquí Lo que se trata Es de todo Ir aportando Aportando Y agarrar una idea Pues entonces Yo creo que Toda la gente Que debe hacer música O que nos dedicamos A saberle a la música Es muy importante Hacer este tipo De cosas ¿Por qué? Porque es la esencia Real Ahorita Esta canción A usted le queda Como si le eches Un pinche guante Si Si Ha de cuenta Totalmente Y si yo la canto También me va a quedar Como si yo lo hubiera hecho En mi copa Que también canta Ha de cuenta Que se la mandaron a hacer Porque la va a entender De punta a punta La va a descifrar Entonces Eso Es la magia De un chingo De gente Que hacemos Entonces Nomás Eso Hay que quede Plasmado Para No la pasamos Para toda la vida Saludos A toda la galla Animo